¡Fuera el Tribunal de Honor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el Tribunal de Honor! ¡Fuera! Ya es tiempo aquí, ya estamos hablando de un mes que estos compañeros, este Tribunal de Honor ha expulsado porque no tiene por qué expulsar a esta compañera. ¿Por qué? Porque el testito 7 es autónomo, el testito 7 y un ampliado podía expulsar, pero ellos no pueden expulsar sin que nos consulte a la base hermana periodista. Estábamos en emergencia, hoy tenemos que estar en nuestra federación, juntas vecinales de nuestra ciudad del Alto, porque nosotros somos legítimos, por eso estamos hoy presentes, estos mañudos tienen que irse del testito municipal, de la oficina de nuestro testito municipal, de nuestro Figo del Alto.